1, 2, 3 Oye Kiko y su esposa Karen Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado no querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alarguen tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu recalcón Dormir a tu lado sabiendo que sueñas sobre mí Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado no querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Junto a mí Junto a mí Conmigo Buscaricia tu beso En tu recalcón Dormir a tu lado sabiendo que sueñas Junto a mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Arriba Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que, te juro que eres mi amigo Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo Siempre, siempre quieres contar conmigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Quieres tener el tiempo que no se paga el reloj Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras ¡Vaya, Kix! Siempre, siempre quiero soñar contigo Quieres contar contigo Contigo es mi pasión, soñar contigo es mi razón Quiero detener el tiempo que no se pare el reloj Cumbia, 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 cumbia Oye, Samir Basi, vaya cumbia Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre quiero soñar contigo ¡Muchas gracias, muchas gracias!